La visita de todos ustedes para poder inaugurar este galpón comunal que con mucho esfuerzo comenzamos allá en el 2014 plantando los cimientos con Mauricio Colombo y que me tocó continuar. Así que quiero serlo adelante el Vicegobernador de la provincia, adelante la Diputada Victoria Tejeda, Mauricio Colombo, Jimena Sen, la Ministra de Innovación y Ciencia de la provincia de Santa Fe. Así que, presidentes comunales, amigos, que siempre están acompañando y planificando siempre todo lo que tiene que ver con gestión y estamos charlando para poder siempre estar construyendo una localidad con más obras para que podamos trabajar y podamos funcionar de la mejor manera. Esta obra a nosotros nos va a dar soluciones a la hora de poder trabajar cómodamente. Hay muchas maquinarias que tenemos que durante estos 10 años, desde que tomamos la comuna y desde que fuimos gestión, desde el comienzo con Mauricio y, bueno, hoy me toca llevar adelante esta gestión, inundar a las maquinarias, se recuperaron, se recondicionaron, se compraron maquinaria a cero kilómetro y eso tiene que ver con decisiones. Y el Galpón Comunal fue una de las decisiones más correctas que hemos podido tomar para poder tener el resguardo de toda esta herramienta que utilizamos diariamente para poder hacer nuestro trabajo y hacerlo de la manera que sabemos, de la manera que estamos siempre preparados. Así que la verdad que es un honor poder estar inaugurando esta obra, cerrando, llegando a un final, alcanzando uno de los sueños que teníamos cuando empezamos a llegar al tramo final. Y, bueno, pudimos alcanzarlo, pudimos llegar y eso es lo que buscamos, poder estar siempre trabajando, siempre construyendo para poder tener una localidad con mucho trabajo, con mucho esfuerzo y creo que se ha logrado y se viene logrando como tantas otras gestiones que siempre venimos llevando adelante. Creo que hoy estar pudiendo charlar con el vicegobernador de la provincia de la ampliación de obra que tenemos hoy de la repavimentación de la ruta. Estamos hablando de gestiones que a localidades chicas como la nuestra les costaría mucho tiempo poder llevar adelante y afrontarlas con gastos propios. Hoy estamos hablando con el vicegobernador que tenemos alrededor de 2.300 metros cuadrados de ampliación de obra que tienen que ver con la construcción de tres badenes. Una calle, una arteria principal para nosotros, que es calle Rivadavia, 350 metros lineales. Esa obra tiene 2.300 metros cuadrados. Una obra que es casi el 50% de la reparación de la totalidad que se hizo en San Carlos Sur. Eso tiene que ver con la gestión, con el insistir, con siempre trabajar con los referentes políticos y bueno, creo que se van logrando proyectos que modifican y cambian y transforman nuestra localidad. Por eso siempre cuando hablamos de planificación en localidades como la nuestra, siempre decimos que hay que pensarlo estratégicamente. Freddy recién hablaba de estrategia urbana. Aquí, en este galpón, no solamente van a estar alojadas las maquinarias. Nosotros desde este galpón pensamos también controlar todo el sistema de monitoreo de cámaras. Monitoreo que esa antena que ustedes ven arriba del galpón transmite y retransmite con el centro de monitoreo que tenemos dentro de la comuna. Un sistema de monitoreo de autogestión que viene funcionando muy bien, que la policía lo puede utilizar para poder garantizar la seguridad de todos los vecinos. Creo que son proyectos que transforman y transforman un sector. Hoy estamos en un barrio donde aquí atrás estaba el antiguo basural del pueblo. Creo que poder verlo saneado, ese suelo, poder ver ese suelo elevado y construido este galpón comunal da muchas satisfacciones porque tiene que ver con eso, con ir transformando, ir creciendo y modificando la trama urbana. Así que bueno, quiero disfrutarlo con todos ustedes, agradecerles la visita y que hayan podido venir y bueno, a los empleados comunales que son los que lo van a usar y bueno, tener el anhelo de poder contar con este galpón comunal. Así que muchas gracias y bueno, que lo podamos disfrutar entre todos. Gracias por venir.